En poco más de dos años se pretende que Albacete sea una de las ciudades que encabecen la investigación relacionada con la biomedicina. Por eso están mimando tanto las obras de la bioincubadora. Y es que la biotecnología es un sector en alza, ya que en la última década ha generado más de 64.000 empleos. Va a generar conocimiento, va a generar unas capacidades en Albacete que desde luego creo que vamos a estar en primera línea en lo relativo a investigación y en lo relativo a conocimiento en biomedicina. Con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, el edificio de la bioincubadora albergará a más de una treintena de empresas. Cinco ya están interesadas y dos de ellas son castellano-manchegas. La biomedicina es una apuesta segura. Estamos invirtiendo en investigación porque estamos convencidos que la investigación, la educación y la formación son las líneas, los caminos a seguir para tener un sistema productivo más competitivo y también para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Objetivo Albacete 2020. Esa es la idea de la alcaldesa. Que ese año con proyectos como este edificio inteligente colocan a la ciudad entre las potencias del país en cuanto a investigación y tecnología. Aunque algunos proyectos más también se realizarán. Un edificio inteligente que permite el ahorro y la eficiencia energética. Y por tanto, también teniendo en cuenta estos criterios de sostenibilidad desde el momento en el que ya se están construyendo. Y también cuando estamos viendo el hospital, que dentro de unos años no se parecerá en nada y estaremos viendo este edificio, como nos explicaban, totalmente transformado en un paso importante en el avance y consolidación de Albacete como ciudad sanitaria con todo lo que conlleva. Y hablamos de edificio inteligente por características como esta. El edificio fundamentalmente tiene un sistema muy novedoso en climatización que se basa en el aprovechamiento de la energía geotérmica. Se han hecho nueve sondeos de 150 metros y lo que hace es estabilizar la temperatura de los fluidos que se meten a esos sondeos a 18 grados. En verano entran a 30 o 34 grados el agua que se recupera y sale a 18 o 20, con lo cual ya sirve para meterlo en los fancoils de climatización. Para la alcaldesa la crisis no importa en este tipo de sector, porque invertir en investigación es invertir en puestos de trabajo.